Carlos Contral de Gaspi para ESPN Deportes con Cristian El Púaz Pérez que acaba de vencer a Bruno Canetti allá en el estelar en combate global en Miami. Púaz, pues bueno, ya te consolidas como una de las máximas estrellas de combate global en toda su historia, porque la verdad es que lo que has mostrado de la cantidad de victorias y todo esto ya te alcanza, digamos, para presumir esa situación. Y le ganaste un rival de mucha calidad que había sido campeón en una división, obviamente, arriba para él, pero que al final de cuentas te llevas un knockout espectacular, bastante sólido el desempeño. ¿Cómo te sientes después de la victoria de anoche? Pues como tú dices, no, después de pelear con un ex campeón es duro, es una pelea buena. Después de la victoria de anoche me siento satisfecho con mi trabajo porque me dio éxito todo lo que trabajé durante estos meses para ese momento. Entonces, pues más que nada satisfecho y contento de mi desempeño y me hacen sentirme más contento como para buscar más. Como yo decía, pues te estás convirtiendo en los rostros de combate global en el presente. Cuéntame un poco cuáles son tus planes, qué te gustaría hacer todavía con combate. Estás muy joven, tienes 23 años, 11-1, una marca, la verdad, pues que ya te podía abrir la puerta en muchos, en cualquier liga prácticamente del mundo. Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué quieres hacer en el futuro cercano? No, primero es 12-1. 12-12. Como los videojuegos. Bueno, hermano, pues ahí me gustaría representar a México, obviamente, en las grandes ligas, en las ligas mayores. Pues nomás eso, quiero, te comento que me gustaría seguir ahorita en donde estoy porque me gustaría trabajar mis debilidades, hacer mis debilidades, hacer mis habilidades y ese tipo de cosas. Yo sé que cada que va subiendo, va subiendo de nivel, le encuentras rivales mucho más duros. Entonces, quiero estar preparado para ese momento y yo considero que la anatomía, la fuerza no es la misma cuando tienes 20. Es totalmente diferente, la fuerza no es la misma y pues me gusta mucho esto y hasta que el de arriba me preste vida, yo pienso que voy a estar en el MMA. Así que no hay por qué perderle. Cuéntame, a ver, porque la verdad, pues lo que te hemos visto es muy buenas sumisiones. Ahora, este nocaut del domingo por la noche, pues es espectacular, muy sólido, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con qué gimnasios? Si tienes algo ya específico que dijeras, no sé, la lucha, striking. Porque la verdad es que te has visto muy bien en todas las áreas de combate, ¿no? Y cada vez te ves más evolucionado. Pues ahorita me gustaría ir como a agarrar el... Ahorita, para este acampamento hice un mes en Natos. Recuerdo cuando nos miramos allá en Cabos, que dije que estaba entrenando Natos ahí en San Diego. Y ahorita me gustaría seguir con eso, hacer unos varios meses más de Jiu-Jitsu. Y después irme a un campamento como de pateo, de agarrar y patear más, más, más. Porque el boxeo mexicano, pues lo encuentro ahí en México y está mi chingón. Me ayuda mucho, pero también me gustaría tener un pateo de que digas, es élite en Jiu-Jitsu, trae un nivel bueno en Jiu-Jitsu. Trae un nivel un poco élite en striking y trae un nivel élite en lucha. O sea, algo que sea de que digas, ah, caray, este muchacho viene completo. Y me gustaría ser como... Pues desgraciadamente hubo muchos mexicanos o ha habido muchos mexicanos que llegamos a las grandes villas y nomás llegamos, pisamos y para afuera. ¿Por qué? Porque no dieron el ancho, porque no venían 100% preparados, algunos porque estaban muy jóvenes o etcétera. Entonces me gustaría experimentar, tomar esos aprendizajes o esos caminos que ellos tomaron o esos errores y pulirlos y decir, ¿sabes qué? Si este lo sacaron por esto, por esto, por esto, yo trataré de ya llegar con esos huecos tapados y llegar para representar a México y quedarme bien. Ahora, háblame un poco... No sé, no sé qué tanto están tus planes, ¿no? Pero obviamente, con lo que has mostrado con los rivales y todo eso, ¿qué han hablado de combate, de pelear por un cinturón, de consolidar ese tema? Porque obviamente eres de las estrellas que tienen en este momento. Sí, yo creo que ahorita soy el peleador de 155 libras que más que nada le están haciendo como más... me exponen más como la cara, como la face y eso. Entonces me gustaría hacer... pues obviamente tener el cinturón que yo pienso que ya lo merecías una o dos peleas antes, mínimo una oportunidad. Pero pues si no me lo han querido dar, a lo mejor no me gusta meter presión. Es como también el hecho de tener el cinturón es extender mi contrato más. Entonces son cosas que digo, ah, pues tengo que ver pros y contras de esto. Entonces, ahorita yo pienso que sí firmaría un contrato nuevo con ellos siempre y cuando fuera mi siguiente pelea, una oportunidad por el cinturón. O sea, es la siguiente, esta ya que viene. Bueno, pues 23 años. Cuéntame un poco quién te asesora o de dónde tienes tú esta tranquilidad para decir, a ver, no tengo prisa, quiero seguir creciendo, tal, tal, tal. Porque ahora, por el contrario, ¿no? Vemos casi todos los peleadores muy jovencitos. De pronto ya tienen 7, 8 peleas ganadas y ya quieren estar, ¿no? Ya quieren ir a UFC, ya quieren ir a PFL, a Bellator, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente combate ha venido construyendo durante los años, ¿no? Y también tiene bastante buen nivel y lo hemos visto con muchos peleadores que han salido de combate para otras, a competir, ¿no? Con otras ligas, ¿no? Como parámetros, ¿no? Rafa García, ¿no? Que ya lo vemos que le está yendo muy bien. John Castañeda, etcétera, etcétera, ¿no? De los que han salido de UFC, Gallito Flores, que fue a PFL. Varios, ¿no? Que me vienen a la mente, ¿no? Y muchos otros que han llegado a otras ligas importantes. Pero, ¿cómo mantener la cabeza fría, no? Porque obviamente, a ver, esta pelea generó muchas pasiones, ¿no? Porque los argentinos empezaron a hablar mucho. Tú ponías algunos mensajes que te mandaban amigos de Canetti, ¿no? Que, en general, al igual que su hermano Guido, es hablador, etcétera, etcétera. Más allá de la persona, es hablador. Si te contara, antes de subirnos a la jauna, antes, cuando estábamos así frente y frente y con las cámaras, bro, se puso bien cabrón el pedo, bien tenso. O sea, el Canetti, en cuanto nos miró, nos empezó a tirar así de que, hey, ustedes van a perder, ustedes son unos niños, yo tengo cuarenta y tantos años, yo estuve en UFC. Y le empezó a decir a mi amigo Ramiro Jiménez, así de que, hey, ¿tú qué sabes de esto? Y Ramiro se prendió porque, pues, era su esquina de su hermano. Y yo estaba callado, volteando a ver a su hermano y su hermano viéndome también. Y aquellos peleándose. Y luego Ramiro, hey, si quieres, te pateo el trasero ahorita mismo, viejo. Le decía, sí. Y se prendieron y se peinaron, ¿sabes? Y antes de subirnos, pues, como quien dice, peleamos a palabras también. Y, bueno, para ti, como, hey, para eso es un momento de mucha depresión, ¿no? Guido siempre fue así, Guido en toda su carrera fue mucha seguridad, hablar mucho, etcétera, etcétera. Algunas le funcionó, otras no. Y la verdad es que, más allá de la habladuría y de la rivalidad, México-Argentina y eso que siempre se despierta, Bruno es un peleador de mucha calidad, que mucha gente considera que también tiene para estar en otras, en grandes ligas. Entonces, creo que es una victoria muy importante en tu carrera y que definitivamente, pues, ya debe de consolidar eso, ¿no? De la, a ver, de lo que estás haciendo con combate, ¿no? Y lo que puede llegar a ser, ¿no? En cierto punto. Sí, claro, de hecho, pues, sí, miraba que mucha gente comentaba eso y ponía que, hey, esta es la pelea más, sin tirarte jetuas, pero prepárate bien, esta va a ser la pelea más dura que has tenido, y esto y el otro, y gente que es de mi confianza. Y también miraba que gente de su propia confianza le ponía ahí de que, oye, Bruno, ya después de esta pelea, listo para UFC. Y yo sé que si ya te ponen eso es porque te lo has ganado, ¿sabes cómo? O sea, a mí me lo han puesto, a mí me lo han dicho, hey, ya después de esta pelea estás listo para UFC. Y yo sé que es porque me lo he ganado, no es porque la gente lo diga por, por nomás decirlo, por, ah, para caerle bien o para esto y el otro. Entonces, yo sé también, estaba preparado para saber a qué tipo de rival me iba a enfrentar, pero si te soy sincero, en todo mi campamento estaba pensando, voy a llegar y tirarle un Imanari roll y lo voy a tapear en menos de los 30 segundos que hice el Imanari la vez pasada hace dos años. Entonces, yo quería romper mi propio récord. Esos eran los tipos de detalles que yo quiero perfeccionar, ¿sabes cómo? Ah, tuve un knockout en tantos minutos, dos minutos veinte era el más rápido, y ahí rompí mi récord porque lo hice en un minuto veintiséis. Del primer round. Entonces, me gustaría perfeccionar más eso. Y el jiu-jitsu quería ser otro kit. Mi plan es como tener un highlight de que salgan muchas peleas diferentes, pero muchas peleas tirando movimientos iguales, los mismos. Así como, ah, tiró esa rodilla, o tiró el Imanari, o tapeó varias veces, sale en sus peleas de quince, veinte peleas, sale cinco peleas tapeando con un Imanari, o tirando un Imanari. O sea, el morro es versátil. Me gustaría ser como el Pantera, la neta, ¿sabes? Como un peleador así. Eso es lo que a mí me llama la atención. Lo que a mí, yo idolatro, es como que a esos güeyes o al Pantera yo lo tengo en un nivel de que iba a ir, de que a la verga ese güey todo mi respeto, ese güey está bien cabrón. ¿Por qué? Porque se atreve a hacer cosas que no hacen todos. Y esos son los peleadores que dices, mira qué versátil es este güey, mira qué confianza en sí mismo. Entonces, así me gustaría mantenerme todo el hecho de mi carrera. Y para hacer eso, yo sé que los peleadores cada vez van poniéndose más duros, más duros. Y me tengo que preparar más. Siempre dije, como él es Aquiles, no sé si han mirado la película de Troya, él es Aquiles. Entonces, yo quería rendirlo con un gancho, con un Gilhue, con un gancho, con un Aquiles al pie, al talón. Al talón de Aquiles. Y decir que iba por el tendón de Aquiles después de la entrevista. O sea, ese era el plan mío con mi amigo acá en el corner de esquina. Y era como que ya traíamos la película de Troya en nuestra cura, pero no nos salió. Entonces, yo dije, como estaba bien preparado de boxeo, dije, no importa, si no pego el Imanari, es lo peor que le puede pasar, porque lo voy a noquear. Yo sabía que estaba preparado con las manos. Entonces, por eso iba seguro o confiado. ¿Crees que lo sorprendiste con el intercambio? Porque él esperaba a lo mejor eso, porque si vemos tus highlights, hay muchas llaves de pie, eres bueno en el piso, etcétera, etcétera. ¿Crees que lo sorprendió tu boxeo? Yo creo que, más que nada, él lo confundí un poco porque lo cité a pelear arriba al principio cuando estábamos frente a frente. Me lo acerqué y le hice así como que, hueles a miedo, le dije. Y luego se prendió, se picó, entonces yo conseguí, es como una trampa, yo conseguí lo que yo quería. Le dije, ok, vamos a darnos como unos hombres, a puño, arriba. Sí, 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 me decía, sí. Y yo, ah, este güey ya cayó redondito en mi plan. Y yo mi plan ya sabía que iba a tirar del Imanari. Entonces dije, este güey va a querer ir arriba y de ahí me lo va a dar, pero no me lo dio. Y entonces pues dije, ah, me desarrollé en mi boxeo y te digo algo, en serio, no estaba tan contento porque mi plan era pelear el boxeo. Si no pegaba el Imanari y levantar mi boxeo, pero sin aborazarme, sin querer ir sobre él, sin querer ir a, ah, yo lo quiero porque todas mis peleas soy así. Si me entiendes, entonces quiero perfeccionar eso, quiero ser como que calmadito y pa, 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 y pa, pa, y trabajarlo así, pero con la adrenalina arriba es bien difícil, la neta, Carlos, es bien difícil. Por eso a veces la gente elogia tanto la paciencia y la compostura de los peleadores porque, pues como dices, con la calentura de la pelea no es fácil no desbocarte y todo eso. Pero al final el resultado de ayer es muy bueno. Seguramente mucha gente, porque ayer veía que varias cuentas compartieron el highlight del knockout, ¿no? Por todos lados, cuentas de Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera, que va a estar metiéndote ahí, ¿no? En el ojo de los fans, en el ojo de los matchmakers de ligas. Pero al final de cuentas yo te pregunto cómo la haces para no tener esta presión, ¿no? Porque obviamente estamos hablando hoy de tres campeones mexicanos, ¿no? Irene Aldana, que acaba de pelear también por el cinturón en UFC, ¿no? Tu propia promoción con David Martínez, que es el campeón y que ha tenido muchas estrellas. Su hermana Meli, también campeona. Yasmín, que ganó el torneo, etcétera, etcétera. O sea, como que sobre todo combate es una promoción donde siempre hay mexicanos brillando y ahora en el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo mantienes esa presión de decir, a ver, mis objetivos son estos? Me decías antes de empezar a grabar, 25 años es cuando quiero ya tomar la decisión más importante de mi carrera, etcétera, etcétera. ¿Cómo mantener esa cabeza fría, ¿no? De no dejarte llevar, porque imagino que obviamente en las siguientes horas te van a llegar, se te va a acercar mucha gente, ¿no? Se te va a acercar mucha gente, así de ahí, con quién entrenas, ¿no? Con quién te maneja, esto, lo otro, ¿no? Sí, pues ahorita por el momento yo, como quien dice esto, mi papá es mi manager, mi papá, pero mi papá, porque pues le tengo mucha confianza, él siempre me ha dicho que mira, mi hijo, tienes 12 años, a los 11 años fue mi primer pelá amateur en esto. Y yo tengo 12 años, tengo 23 años, tengo más de la mitad de mi vida metiéndola al deporte, que son 12 años. Y me dice, espérate, dos o tres más, no te preocupes, estás bien. Si ya aguantaste 12 años, espérate, dos o tres más, lo único que va a pasar es que vas a ser más bueno, más versátil, tu cuerpo va a estar mejor, en un mejor físico y tu cabeza va a ser mejor. A veces yo tengo la cabeza caliente, a veces me ha pasado que he caído en trampas, he caído en pozos, así de que gente que afirma con este, voy a poner aquí, 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 aquí. Y al final no se hace, entonces, por lo mismo de ser cabeza caliente, se me calienta rápido, estoy muchacho. Pero mi papá siempre es el que me jala, así como que quien dice el bozalo, hey, cálmate, mira, ¿qué te ofrecen? ¿Cuánto te ofrecen esto? ¿Cuánto te están pagando aquí? ¿Qué vas a ganar aquí? A ver, ¿cuánto les pagan allá en su primera tienda? No, pues tanto. ¿Y cuánto te están pagando a ti? No, pues tanto. No, pues no puedes cambiar a Dios por un santo, ¿sabes cómo no puedes cambiar esto por esto? Mi hijo, póngase trucha, así, y con él es el que lo platico, y él es el que me ayuda en todo esto, a mantenerme como frío, de que bueno, sí, cierto, tienes razón. Y nos ponemos a inspeccionar todo el panorama, y ya nos damos cuenta de que no, no es nuestro momento ahorita, espérate, síguele, dos años más, dos años más, no más dale, mijo. Y ya es como que él me pone un poquito como que me calma las aguas. Entonces, yo sé que si es para mí va a llegar el momento, y como él dice, tengo 12 años trabajando, si le meto dos más, si le invierto dos más, pues nos va a ir bien también. Bueno, ahora nada más cuéntame un poquito, porque vi que compartiste algunos mensajes de algunas cosas que te escribieron argentinos, y estabas ahí contestando en las redes sociales. ¿Te había tocado una pelea así, con tanto movimiento en redes sociales, con tanta rivalidad? No, la verdad que no. Nunca me había tocado una pelea así. La verdad, los mensajes ni los me daban risa, ni siquiera los abría, ni siquiera les aplicaba el visto, solo los miraba, y no aceptaba el mensaje. Pero me daba risa porque digo, ¿cómo hay gente que tiene el tiempo para hacer ese tipo de cosas? Y no solo más era uno, eran muchos, muchos argentinos mandando mensajes de que en México solo los conocen por el chavo del ocho, y en México solo tienen tacos y frijoles, y en México nada saben nada, y en México todos están bien feos, y lo único que hacen son tipos de drogas y cervezas y esas cosas, o sea, ofendiendo demasiado. Y yo dije, ah, caray, lo están llevando desde un deporte hasta algo donde ya me están ofendiendo a mi país, y por eso lo posteé, porque yo también tengo mucha gente que me apoya, ¿sabes cómo? Entonces, mi propia gente, yo sabía que iba a buscar el Instagram, y también les iban a mandar mensajes así después de la pelea. De que mi premio, dije, mi premio es regalarle a mi país, es regalarle a mi país la victoria para que ellos hagan el uso de ella, y digan, ah, ahí te va a ir a sobre, no que nos decías que los tacos, no que nos decías que esto, que puro comer frijoles. Y mi plan era, la verdad seguía así un poco malo de mi plan, con mi amigo decía, lo voy a noquear, y cuando lo noqueé en la entrevista voy a decir, hey, argentinos, esto pasa cuando un mexicano come frijoles. Pero dije, ya lo voy a llevar más allá, ya lo dejé bloqueado, ya muy feo, ya dije, ya no me voy a burlar de esto, ya no le voy a hacer caso. Sí, bueno, la verdad es que sí, es un peleador popular allá, con la historia que sabemos de su hermano y todo eso, y por ahí se levantó toda esa pasión, pero al final, pues creo que también lo manejaste muy bien, que no te dejaste llevar por esa situación. Y bueno, la verdad es que, pues Latinoamérica va creciendo a la par, pero muchas veces los fans no se dan cuenta, quieren meter ese rollo, porque esa rivalidad se da entre peruanos y mexicanos, y argentinos y peruanos, y argentinos y mexicanos, y de pronto ves muchas cosas extrañas, pero lo manejaron bien. Púas, a ver, nada más finalmente, ¿cuál es el plan después de esta victoria? ¿Cuándo quieres regresar? ¿Vas a regresar a San Diego? ¿Cuál es tu plan? Pues mi plan ahorita es ponerme a entrenar aquí en San Diego, tengo unas invitaciones para ir a Brasil con el profe Diego Lima, también, y entonces me gustaría tomarlas, ir a conocer, yo soy un peleador, como te lo dije anteriormente, me gusta ir a conocer ciertas partes del mundo y decir, ah, mira, este campo me gusta allá en este lugar, en Miami, este me gusta acá en California, este me gusta en México, este me gusta ir a Las Vegas ahí con tales personas, y así andar por el mundo viajando ahorita, haciendo eso, y pues uno de los lugares donde me gustaría ir desde pequeño, siempre dije, es Brasil, entonces a lo mejor voy a Brasil en estos meses, antes de mi siguiente pelea, y me gustaría pelear ya por el campeonato, o llegar a un arregloquín con combate global para que me dé mi campeonato, y seguirá aventándome unas 3, 5 peleas más, posiblemente. Pues es una buena opción, Diego Lima tiene nada más y nada menos que Charles Oliveira ahí en el chute boxe en Sao Paulo, un equipo que tiene, si no me equivoco, 9 peleados en UFC, los dos Danieles, la Silva, tiene a Poliana, a Rolando Bedoya, el peruano que también debutó bien, no pudo ganar en UFC, pero tiene un equipo ahí, normalmente muy sólido y con mucha competencia, pudiera ser buena opción, pues obviamente vamos a estar pendientes, mucha gente, va a haber mucha repercusión después de esta victoria, en toda Latinoamérica seguramente, y vamos a estar viendo que viene tu futuro próximo.